el problema que pasó en un colmado en los edificios de problemas unos cuantos jóvenes ahí agredieron a mí y amigos míos y yo mismo se solamente lo defendimos porque ya que vimos el problema tenemos que defenderlo obligatoriamente defendiendo a nosotros de ellos que ellos vinieron muy agresivo entre nosotros nos apartaron pero después que nos apretaron ellos volvieron y no porque no dieron oportunidad ni siquiera hablar en nada solamente yo no entrara a trompa botellazo y todo tiene un origen motivo de ser que originó todo como pasó como fue el comienzo lo que lo originó fue la una famosa foto de un bar que supuestamente yo dije estaba en un accidente que había pasado que me enteré esa noche del accidente y que yo había cogido el bar yo no sabía de mí miren mi mente yo lo tengo aquí no sé de que un accidente va a ser pedido en el accidente y él dijo que fui yo que yo tenía que buscarse lo obligado quien es un jovencito ahí que se llama miguel después de eso él le agarró una botella con la botella entonces él nos apretaron cuando yo entré colmado compré otra cerveza que me iba entonces venían entrando todito estos días mamá primo sobrino abuelo todo el mundo y donde fue eso no sé de eso lo vi sabe los nombres de ellos yo me sé lo no saco no mayormente por apodo que conoce la gente aquella alcalde que me dio el botellazo y eso se fue ni yo mismo se pegaran tantas cosas juntas y el nombre tuyo como es isabria hernández 26 años entonces dime a los árboles tú en la portugués a quien tú responsabiliza de cualquier cosa que te pueda pasar a ese muchacho miguel porque fue él el que fue como un toro para obviar entonces yo viejo pero deja eso que yo no sé de eso cuando yo vivía me agarró por el pecho que me tiró de otro guay yo me tuve que defender obligatoriamente porque si no me iban a matar y donde fue entonces para siempre ya no vi antes de llegar al chucho que tú haces que va a tener que tener